Algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. ¡Gracias! Hola amigos de Ramona, estamos acá en la avenida 29, porque se está desarrollando la 82 edición de la Doble Bragado, y en la segunda etapa llega acá a la ciudad de Mercedes. En este caso me toca reemplazar a Oscar Tacre, que se tomó unos días, así que nosotros estamos con Omar Río, y bueno, quien habla, Matías Perdiguero, cubriendo esta clásica del oeste, esta clásica del ciclismo, acá en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a estar hablando un poco con los protagonistas, con el público, con el municipio, también el director de deporte, el intendente, y todas las personalidades que vengan acá a la avenida 29 para estar cerca en esta 82 edición de la Doble Bragado, que bueno, en la segunda etapa toca acá en la ciudad de Mercedes su llegada. Así que enseguida, no toque control, sigue con Derrabona, y bueno, vamos a desarrollar este programa con ustedes. Bueno, ahora vamos al público, porque la verdad que hay bastante público, de a poquito se está llenando, y bueno, vamos a hablar un poquito con la gente. Vamos a hablar con la gente acá que hoy estuvimos amablemente. Hola, buen día, ¿su nombre? Juancito. ¿Aca los de Calidad de Mercedes? No, de Bragado somos nosotros. ¿A quién siguen? Al Cicles. Mastrangelo, ayer tuvo una buena... Rubén, Rubén Mastrangelo. Sí, sí, hoy dirigimos Román. No, Rivera, dijeron Rubén y él a Román. Bueno, ¿a qué hora llegaron? ¿Cómo vinieron? Hace un ratito llegamos, todos juntos vinimos. ¿Y fue así toda la etapa? No, hoy nada más, tenemos que trabajar en la semana. ¿El presidente ahí fue? Está el presidente del Cicle acá en vivo. Unas palabritas. Unas palabritas. ¿Llega el cable? Nos lo cruzamos. Hola, buenas tardes, ¿su nombre? Marcelo. ¿El presidente del Club Ciclista de Bragado? Bragado, sí, el club. ¿Cómo ve esta doble 82 edición de la doble Bragado? Bien, bien. Dura va a ser, por el tiempo, por el frío, pero va a ser dura. Linda, linda doble Bragado. ¿Muchos corredores de Bragado? Muchos corredores, sí. Tres equipos, más el Club Ciclista de Bragado. Bueno, ¿se quedan Bragado en la doble Bragado? Esperemos que sí, esperemos que sí. Estamos trabajando muy duro para eso, pero sí, vamos a ser para eso. Bueno, y la última. En la doble Bragado, ¿dónde está, digamos, la etapa de campeón? ¿Dónde se ve la pasta, digamos, para las últimas etapas, el comienzo, la final? No, no, en la contra del reloj. Ahí está terminada la carrera. Ahí termina todo. Bueno, muchas gracias por su palabra y, bueno, bienvenido a Mercedes. Listo, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahí vemos la gente de Bragado. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a seguir con el público. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Mario. ¿De acá, de Mercedes? De Mercedes. ¿Le gusta el pedal? Por supuesto que sí. Más acá en Mercedes, que es semillero del ciclismo. Donde nosotros hemos tenido grandes valores también acá, corriendo esta competencia. ¿Hizo ciclismo alguna vez? Sí. Esta noche. Sí, pero del montón nomás, ¿eh? Bueno, gracias por su palabra y, bueno, a disfrutar esta doble braga. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos a seguir acá. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Humberto Verdillero. ¿Qué tal? Matías. ¿Qué tal, Omar? Acá estamos, bueno, esperando que lleguen los ciclistas, los pedalistas, realmente, en esta otra nueva edición de la W Bragado. Bueno, un tipo un poco lluvioso, pero bueno, afrontando un poco la situación en cuanto al clima. Bueno, con la expectativa a ver quién se va a poner ahora en adelante la casaca de puntero, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a Oscarcito Tacari por su trabajo, por Derrabano, y, bueno, lo libero para que sigan trabajando. Y gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a vos, pa. Bueno, seguimos. Vamos con el público acá. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Marta. ¿Seguidora del ciclismo? Más o menos. Bueno, vino a disfrutar una linda... Bueno, hola, ¿su nombre? Alberto. ¿Ciclista, digamos? No, 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 me gusta la... siempre, años que la vengo a ver. Siempre muy lindo esto. Mal tiempo, pero bueno, se hace presente también. Bueno, eso acompaña un poco a los corredores, que vengan más fresquitos. ¿Preferido en la carrera? No, 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 porque no los conozco. Me gusta Antocna, pero es uno de los ganadores de siempre. Ese anda bien, y creo que venía cortado, recién escuchamos que había salido bastante bien. Muchas gracias por sus palabras, señor, señora. Gracias. Gracias a vos. Acá me dijeron que tiene un preferido. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Lucrecia. ¿Preferido cuál de la carrera? ¿Quién es? El equipo Dos Ciudades de Carlos Casares. Somos de ahí. Vinimos especialmente a verlos. ¿Cuántos kilómetros? Sí, bastante. Hace un ratito llegamos y, bueno, nada. Esperemos que anden más o menos cerca, por lo menos. Estábamos escuchando y hasta ahora no nombraron, pero bueno, tenemos fe que van a llegar. ¿Va a seguir la carrera o es por esta etapa nada más? No, porque ya después mañana entramos a trabajar, pero el domingo tenemos intención de ir a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por sus palabras. A disfrutar. Bueno, gracias. Atención que acá tenemos a Rosa. Bueno, seguimos. Vamos acá, señores. Ahí, estamos escuchando que el Aureliano... Acá. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Julio César Lobo. ¿Seguidor del ciclismo? Sí, gana Aureliano Rosa ahora. Para mí, ¿eh? Es una opinión mía. ¿Triple campeón? La ganó toda la edición de doble grado. Y creo que está lesionado, puede ser. Me parece que la gana él. Para mí, ¿eh? Es mi idea. Siempre que vengo la gana él. Para mí es mejor que de lo lejos, lejos. Ojo, Aña... Son buenos corredores, pero para mí la doblega es la carrera. ¿Hice ciclismo alguna vez? ¿Eh? No, no, no. Pero me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta verlo, me gusta. Acá al lado tengo un ciclista, si querés hablar con él. Muchas gracias. Ciclista. ¿Su nombre? Osvaldo Ramponi. ¿Ciclista hace cuánto? En la década del 60. ¿Qué carrera corrió, digamos? Y corrí carreras importantes acá. Lo que pasa es que tenía mucho embalaje. Y después me entrenaba solo, iba de acá a Suipacha dos veces por semana. O sea, era otra época, pero nos entrenábamos bien. Estamos contentos los mercedinos que tenemos un equipo bueno este año. Más con el sprinter este naranjo. Exactamente, Relay Nitro. ¿Eh? Relay Nitro. Relay Nitro. Pero corre para Mercedes este año. Sí, sí. Y Clavero. Exactamente. Estamos un poco confiados los mercedinos. Así que un poroto para Darío Oliva y compañía. Y Darío Oliva es muy buen ciclista. Muy buen ciclista. Cada uno tiene su opinión. Abril de Rosa, Abril de Rosa lo más. Pero bueno, ahí también campeón. Mercedino. Yo soy loco de él. Bueno, muchas gracias por su palabra. Bueno, seguimos acá. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Hola, Alberto Alegre de Varadero. A las 3 y media de la tarde llegamos más o menos para estar acá. Un buen trayecto. ¿A quién está apoyando? A todos, pero en especial a los cascos naranjas, a Esco Aguruplan. Que están los chicos de Gadá y todos. Igual son todos buenos pibes, así que todo el pelotón entero. Pero bueno, siempre tenés preferencia por alguno. ¿Hizo ciclismo alguna vez o...? A los 14 años. Hasta ahora estamos pedaleando de vuelta en Máster. Así que estamos haciendo algo. ¿Pudo competir en esta competencia? No, no, no. No, desgraciadamente no. Y es la primera vez que vengo a verla. Ah, bueno. Acá a Mercedes, en tantos años. Bueno, muchas gracias por su palabra. A disfrutar Mercedes. Bueno, gracias, gracias igualmente. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos un hombre de la casa. Hola, buen día. ¿Su nombre? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Martín. Martín. ¿Conocido acá del ambiente del ciclismo? Así es, esperando esta nueva estapa, esta nueva edición, digamos, de la Dolores Vagado. Así que, con expectativa por los dos mercedinos que tenemos corriendo. Y bueno, esperemos que llegue a buen fin esto y que la gente se acerque, que ya salieron de San Andrés Vigiles. Sí, falta poco para que termine esta segunda etapa de la Dolores Vagado. Porotito para Darío Oliva y Morales, ¿o no? Y sí, ¿por qué no? Esto es una carrera que es muy difícil para todo corredor. Se hace muy rápida. Es una carrera que tiene que estar muy bien preparado. Así que yo creo que los mercedinos están preparados para dar todas las vueltas, si Dios quiere. ¿Seguís ligado, Martín, al ciclismo o está del otro lado, como público, digamos? Estamos como público, como espectador. Así que, bien, bien. Disfrutándolo de otra forma, más tranquilo y todo. Pero siempre acá con el ciclismo, con lo que les gusta, digamos. ¿Alguno, si necesitan la mano, bienvenido sea? Como siempre, como siempre. Así que, acá estamos disponibles. Gracias por la nota, gracias por estar presente. Y bueno, un minuto más tendremos la primera estapa de la Dolores Vagado en la ciudad de Mercedes. Gracias a vos, Martín. Gracias. ¿Cómo llegamos? ¿Le gusta? Sí, me encanta, me encanta. ¿Corrió en algún momento? No, 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 no. Lo sigo, lo sigo. ¿Pero como hobby alguna vez? Me gusta. No, tampoco, tampoco. No, 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 no. Me gusta. Tenía un sobrino que corría y por eso me gusta. ¿De acá la autoridad de Mercedes? Sí, era bueno, pero se casó y ya dejó. ¿A quién le pone un porotito para hoy? Ahora a Laureano Ross. Es fuera de serie, fuera de serie, fuera de serie. Muchas gracias por sus palabras, a disfrutar. Por favor, por favor. Gracias a ustedes. Hola, buen día. ¿Su nombre? Fabián. ¿Seguidor del ciclismo? Sí, seguidor de todo, del ciclismo, de los carnavales. Ya para hace poquito estuvimos tocando en Verano Las Plazas, estuvimos tocando en Colón, Entre Ríos, creo que en Las Peñas y Los López estuvimos tocando. Pero sí, yo llegaba de Entre Ríos. La verdad que es muy lindo, muy bien organizado por el municipio. Y ahora lo esperamos el 25, los carnavales de Mercedes. ¿Hoy a quién alienta en el ciclismo? Sí, que gane el mejor, que esté lindo. Bueno, espero que la gente apoye, que esto es lindo, para hacer el deporte, todo eso. Entre el medio de la internet, la verdad es que es muy lindo todo. Muchas gracias por sus palabras, a disfrutar. Bueno, seguimos. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Cejas, Pedro Cejas. ¿Acá de Mercedes? No, no, yo soy de la ciudad de Morón. Ah, bueno, de Gran Buenos Aires, digamos. ¿A quién viene a alentar, a apoyar, a qué equipo? Bueno, me gusta Mastrán, Ángelo, Rosa también, es que, bueno, ahí está. Soy un entusiasta del ciclismo, sí. Como yo decía. ¿Corrió la doble bragada, alguna competencia? No, 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 nada importante. Alguna carrera, pero no, nada importante. Pero lo practico, todavía lo practico. A mi edad, todavía lo hago. Bueno, bienvenido sea que siga practicando el ciclismo. Bueno. Sí, mientras uno puede, sí, hay que hacerlo. Bueno, ¿primera vez Mercedes? No, no, vengo siempre. A veces vengo de Morón acá, en bicicleta. Pero así, con un grupo nada más, no en competencia. Muchas gracias por su palabra. A disfrutar la doble braga. Sí, por favor. Está muy bueno esto. Lo que viene marcando. Gracias. Anticipo, ¿quién va a ser el campeón para usted en esta edición? Ahora, y Rosa el candidato. Pero a mí me gusta ya el pibe de Chivilcó y Mastrán, yo no me gusta. Vamos a ver, vamos a ver cómo sale. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno. ¿Cómo te va? Bueno. Ahora el bicicletero. Buenas tardes, ¿su nombre? Juan Aterino. ¿Cuándo de un momento a otro? ¿Pededor de la doble braga? Siempre vengo a verla. ¿A quién alienta hoy? El equipo de Mercedes. Aparte, íntimo amigo de Oliva, así que nos voy a ir para otro. ¿Ha corrido en bicicleta, alguna carrera, algo como hobby, el ciclismo? No, ando sí, me gusta el ciclismo, tengo amigos bicicleteros, tengo amigos ciclistas, pero no, no, yo no. Yo me dediqué al fútbol nada más. Así que bueno, en otra época, no, ahora ya. Pero hoy está disfrutando de una nueva edición de la doble braga, y bueno, alentando al equipo Mercedes, al Mercedes, a Darío Oliva, y también está Morales. Sí, está Morales, venía bastante bien hoy. Había alargado por allá atrás, pero había adelantado bastante. Bueno, muchas gracias por su palabra, disfrutar. Gracias a ustedes, chao. Bueno, vamos a un corte, y enseguida volvemos con más la doble grada, edición número 82, que llega acá en la ciudad de Mercedes. A la poesía y volvemos. Estás buscando alimentos para celíacos, diabéticos, veganos, suplementos deportivos, artículos para sushi, frutas secas, cereales, legumbres y más. En Mercedes ya está Casa Verde, Dietética Gourmet. Acercate a nuestro impecable local en calle 27, casi esquina 20. Un sueño hecho realidad. Todo Color, en Avenida 47, entre 16 y 18, ya abrió su nuevo local, donde encontrarás 3.000 colores ter suave, setol, recuplas, membranas, omiflex, todos los elementos para pintores, pinturas para piletas y más. Contamos con tarjetas de crédito y débito, 6 cuotas sin interés. Entregamos la mercadería en tu casa sin cargo, llamá al 42763. Vení, estacioná tranquilo en pinturería Todo Color, en Avenida 47, entre 16 y 18. En Compunet tenemos el servicio técnico que necesitas, en todas las tecnologías. Especialmente, reparamos tablet, todos los accesorios, todas las marcas nuevas y usadas. El mejor precio en celulares, Play 2, Play 3. Vení, no dejes de visitarnos en Curva Calle 10, entre 51 y 53. Compunet, palabra mayor en tecnología. El verano ya llega, Piscinas IPC te ofrece más de 40 modelos para que elijas el que más te guste y lo disfrutes con amigos y en familia. Ingresá a piscinasipc.com, piscinasipc, mucho más que una piscina. A nuestro jardín le falta algo. Necesitamos una buena piscina para llenarla de magia y de momentos únicos. Piscinas IPC, mucho más que una piscina. Sabemos que arrancar cuesta. Por eso en marzo, en Bringeri, una cuota va de regalo. Smart TV LED TCL, 32 pulgadas. 16 cuotas de 529 pesos con 90. Solo por este mes, podés comprarlo en 15 cuotas. Motocicleta Mondial, 110 centímetros cúbicos. 20 cuotas de 1.199 pesos. Solo por este mes, podés comprarla en 19 cuotas. Bringeri, nos une la confianza. Agencia Oficial El Tate. Todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses, Agencia El Tate. Siempre te da otra oportunidad para ganar. En calle 24 y 37. En calle 32, entre 25 y 27, en Sea Tenis, te encordamos tu raqueta en el momento, con la mejor tecnología. Además, encontrarás artículos para padel, pelota, paleta, fútbol, babington, básquet, volei, pelotas para todas las disciplinas, accesorios, regalos y mucho más. Tarjetas de crédito y débito. Visítanos en 32, entre 25 y 27, Sea Tenis. Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer, nuestro excelente local, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo. Necesitas una organización para cuidar tus bienes, Polesti Seguros te brinda las mejores coberturas. Acercate a Avenida 29 de Casi, esquina 38 y dormí tranquilo. Y ahora, cuidamos tu salud a través de Suite Medical, consulta a Polesti Seguros. Marc Clavero y esta promesa que tiene este equipo de Pergamino, que es Marquito León Rodríguez, el pibe de Montanar y Quinto. Realmente, yo les pido a la gente de Mercedes que hagamos como todos los años, cuando estén los chicos ya, para decidir a su golpe de la baja, para descargarlos, porque deberían ver que lo que está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, colores! Y con esto después la amenaza yo ajen a una institucionalidad. Y aquí está el clave de la primera etapa Y aquí está la presencia de uno de los comisarios, nacionales estudiantes. el general legrano Luis Rómez, en la moto viene el otro Comisario General de la Prueba, el de Bicón, al lado de Lanús, el audio estudiado, como si también el más veterano de los fuentes del Colegio de la Universidad de San Juan Luis Rópez Ramón en México. vamos a ver, le sirve, le sirve a decir a Amelia a la gente que está abastando la línea de sentencia en la esquina de Vecicón, le sirve a buscar la opción del Bracido de la Universidad de San Juan Luis Rópez Ramón ¡Vamos! 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 El director de deportes de Mercedes, Martín Quino Silvestre, es quien está haciendo la entrega. ¡Fuerte el aplauso, señores, para este gran juvenil! ¡Vamos! ¡Vamos! Promesa del ciclismo nacional, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, entonces, está apoyando para toda la prensa, Federico Nicolás Viva. ¡Gracias! Meta Sprint de Chile, hace entrega de la plaqueta recordatoria a Laureano Rosa. ¡Fuerte el aplauso! Es el director de deportes de San Andrés Chile, y el gerente del Banco Provincia de Buenos Aires, de Sucursal Mercedes, que les han entregado los presentes. Bueno, señor Intendente. Ahí lo están vistiendo, entonces, con la masa de ganador de etapa, Almico Naranjo, el San Juanino. ¡Hombre del equipo de Mercedes, señores! ¡Corriendo! La masa que lo identifica como ganador de etapa entregado por el Intendente Municipal, el Dr. Juan Ignacio Tarros. Y arriba, el segundo lugar. ¡Ahí va! Para... ¡Rosa! Subí, pará, pará, Mico, pará un poquito. Subí, Laureano, segundo lugar. Y el tercero, para... ¡Cristian Omar Clavero! Podio, entonces, de la primera etapa de esta octaquésima, segunda edición de la Doble Bragado. ¡Aplausos! Aplausos fuertes, aplausos timbrales para los ganadores. ¡Fuerte fuerte! ¡Aplausos! A... ...la descansar también. Y mañana... ...a seguir... ...en este gran peraleo... ...el Manuel Bragado. Gracias René por hacerme parte también de esta jornada. y así continuamos con esta etapa, mañana a las 3 de la tarde, un ratito antes, nos encontramos en este lugar para destruir... Bueno, tenemos a Laureano de Rosa. Sí, la verdad que ha sido una etapa linda, dura, pero bueno, como decís vos, pudimos juntar para el día 3 segundos importantes San Andrés de Gile, otros 6 segunditos más acá de cara a la general, así que bueno, no son 9 segundos, importantísimo para lo que es disputar esta vuelta, esta doble dragado, así que bueno, contento y satisfecho, lo único el percance de Adrián Garibaldi en los últimos metros lanzándome el sprain a mí, pero bueno, contento por toda la labor del equipo. Estamos pensando ya en Cristian Clavero y el rally como uno de los rivales que les van a disputar esta doble dragado. No, yo pienso simplemente que mi equipo marche de la mejor manera, que ellos se sientan confiados y bueno, nosotros iremos, hacia adelante buscando nuestro objetivo que es llevar nuestra doble dragado. Esto recién comienza. ¿Adrián se encuentra bien? Sí, sí, se golpeó un poco, pero bueno, creo que va a marchar todo de la mejor manera. Bueno, felicitaciones, nos vemos mañana en el dragado. Gracias, un saludo a toda la gente de Bragado. Delobrelo, la etapa de mañana va a ser larga, ¿cómo la ves? Vamos a ver, primero descansar y ver cómo planteamos la carrera. ¿Oye, dónde estuvo la clave? Tratar de estar adelante siempre y bueno, y buscar no perder tiempo en ningún momento. Sé que hubo una caída, ¿tus compañeros también? Sí, también, bien, por suerte bien. La última, Laureano. La última, Laureano. ¿Cómo ves la resolución de esta doble dragado? Digamos, en las últimas etapas o en las primeras? No, es un día a día, la verdad que son muchos días y que va a haber que estar día a día adelante tratando de no perder tiempo y ir sumando bonificaciones y segundo que son importantísimas. Muchas gracias, Laureano. Gracias a vos. La verdad que, bueno, bastante bien el trabajo del equipo, cada uno hizo su trabajo a la perfección y bueno, junto con Cristian éramos los encargados de definir al sprint en el caso de llegar todos juntos como sucedió, así que por suerte pudimos cumplir y bueno, aprovechar el trabajo que habían actualizado ellos. ¿Dónde estuvo la clave, digamos, más allá del trabajo del equipo? ¿Dónde estuvo la clave? Y nada, siempre estar en la punta, tratar de no quedar enganchado atrás por las condiciones del clima y bueno, también del viento, así que el trabajo del equipo también fue, como te dije recién, fundamental. Mañana también otra etapa dura, ¿cómo la ves? Y la verdad que no conozco, bueno, es mi primer dragado, así que bueno, nos vamos a basar en lo que digan las demás experiencias, tanto en el caso de Oliva y de Cristian, así que bueno, sumar todo eso que nos dicen ellos para mañana estar preparados y con una idea de lo que nos espera mañana en la etapa. Sodo de San Juan, exactamente. ¿Cómo es el ciclismo ahí en esa localidad? Porque también es cuna de grandes ganadores. Sí, bueno, de hecho es el deporte más popular junto al hockey, sobre patines. Se vive algo similar a lo que tuvimos la oportunidad de aprovechar esta tarde. Bueno, como te dije recién, es el deporte más popular en el cual nos sigue mucha gente. De hecho, tengo que agradecerle a mi equipo, Agrupación Virgen de Fátima, que me autorizó y permitió estar formando parte de este gran equipo como es Yalé. Bueno, una de las últimas, Nico. Dicen ahí que la clave de la doble de grado es la crono. ¿Es así o es batalla, etapa tras etapa y batallarla? No, queda de hecho muchas etapas, muchos kilómetros, en el cual, bueno, hay que estar siempre atento, tratar de estar en la punta y bueno, si en el caso de llegar con el mismo tiempo de la punta a la crono, es donde se va a definir. Bueno, la última. ¿La primera vez en Mercedes? Sí, la primera vez en Mercedes, la primera en Buenos Aires, así que la verdad que muy contento. Es una ciudad muy linda en la cual me han tratado muy bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Ganador de la segunda etapa de la Dolorado. Éxito para lo que viene y suerte. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, déjame agradecerle a la gente de Mercedes, a toda la gente que compone el equipo Yalé, que la verdad que nos atienden de primera, a la familia Oliva, que me abrió las puertas de su casa. ¡Felicitaciones, Darío! ¡Felicitaciones, Darío! ¡Felicitaciones, Darío! ¡Otro aplauso, Che! ¡Bambo! Darío, Darío, una palabrita. ¿Se puede? Una palabrita, Darío. ¿Una palabrita? ¿Cómo te sentiste en esta 82ª edición de la segunda etapa? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad que estamos muy bien. Estamos muy contentos y, bueno, estamos trabajando muy unidos como equipo. Y hoy, ayer hicimos muy buena Crono. Hoy ganamos la etapa, segundo en la meta especial. O sea que, bueno, somos un equipo muy humilde, con seis corredores. Excelentes seres humanos. Y, bueno, ojalá podamos seguir de esta manera y llegar a la Avenida 9 de Julio con un lugar en el podio, ¿no? ¿Dónde estuvo la clave de la carrera hoy? No, la clave fue que trabajamos todos muy bien. Venían rodando un pelotón de 30 que continuamente vienen contra el borde, hay mucho viento y, bueno, trabajamos todos en equipo, muy unidos. Estamos acá, lo primero que hay compañerismo y yo creo que eso hace que se multiplique la labor, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera que lo festejo yo, como si hubiese ganado, lo festeja el que entró, el que llegó último de los seis compañeros. La verdad que lo disfrutamos mucho y estamos muy contentos. Te iba a preguntar, no sé si pudiste ver, hubo una caída importante allá, ¿no? ¿Ninguno de estos compañeros sufrió ninguna caída? ¿Nada? No, no, se engancharon en el medio, nosotros vinimos a pasar por el costado, ya venían pasando por el costado y la caída se produce en el medio de la calle, así que, no, por suerte hemos zafado, ¿no? ¿Para mañana? Carrera larga también. Sí, mañana una etapa también, sí, todas las etapas de la doble agregado son duras, siempre hay viento, pero bueno, estamos bien, estamos con fuerza y, bueno, estamos con ganas, ¿no?, de que venga la etapa de mañana y prepararla estratégicamente y charlarla, que a veces así las cosas salen mucho mejor. Escuché que ahí, porque la contrarreloj son las claves para la doble agregado, ¿es así o no? Sí, la contrarreloj es la clave, siempre y cuando... Un gorro, ¿me conseguís, Gaby? La contrarreloj es la clave siempre y cuando se llega a Bragado el día sábado con el mismo tiempo que el líder. Si llegás a dos o tres minutos, es como que es tirar una contrarreloj sin sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de correr unido y llegar al sábado todo con el mismo tiempo. Cristian está muy fuerte, Cristian Rankeguen también. Bueno, ni hablar de nuestro compañero Nicolás, o sea que estamos todos bien y con ganas de llegar al sábado con el mismo tiempo que el pelotón para hacer una buena crona. Una de las últimas, Darío. En lo personal, ¿cuál es tu objetivo? Ya sé que más allá que es un grupo, pero en lo personal, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, me ha entrenado Leandro Messineo, que formaba parte de nuestro equipo hasta hace pocos días, por problemas familiares no pudo estar. Y bueno, el objetivo mío está abragado, es poder estar entre los diez primeros. Ahí está. Bueno, Darío, muchas gracias. Ahí vimos que tu mujer te está acompañando, tu hijo. ¿Para quién también va esta carrera? ¿Para quién corres también? Sí, no, ni hablar. En primer lugar, agradecer a mi familia, que si no fuera por ellos no estaríamos acá. Agradecerle, bueno, a Francisco Al Santo, que es un amigo, es el dueño de la empresa Raleigh, que él me ha dado todo a mi servicio. Nunca he tenido un no. Y bueno, hemos armado esto, que creo que es grandioso, ¿no? Es un sueño para mí poder tener esto a los 40 años. Y bueno, dedicárselo también a mi abuela que está en el cielo y a mi familia. Muchas gracias, Darío, por tu palabra. Suerte para lo que viene y bueno, éxitos también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Cristian Clavero, estuvo en el podio de la doble grado. Bueno, Cristian, ¿cómo estuviste en esta segunda etapa de la doble grado? Y bueno, lo personal, igualmente quiero agradecerle primero a mis compañeros porque hicieron un trabajo excepcional. Somos un equipo que lo encaramos a reglamento con seis corredores. No, con tres, cuatro corredores como se han presentado los demás. Y nada, más que contento. Nicolás está pasando un buen momento. Yo me vengo sintiendo y sé que día a día voy a ir mejor. Darío está pasando por un excelente momento también. Rankewe es un corredor de punta. Francisco y Miñaco que vienen a agarrar mucha experiencia en esto y estar siempre con nosotros. Te iba a preguntar, Cristian, ¿dónde estuvo la clave de esta segunda etapa de la doble grado? La clave es estar unidos siempre, siempre atento a los momentos críticos. Bueno, creo que hoy la experiencia de los años arriba de la bicicleta se notan y correrse el terreno también. Mañana etapa también dura. ¿Cómo la ves? Bien, bien. Estoy en una forma excelente donde la vamos a buscar en lo personal y en lo grupal. Hablando de lo personal, ¿cuál es tu objetivo principal más allá que esto es un equipo? En lo personal, por supuesto, porque sinceramente me vengo sintiendo muy bien. No súper, pero puedo llegar a estar súper día a día. Y bueno, ¿y el equipo va a batallar toda la etapa? Y bueno, a treparse a lo más alto. Sí, sí, por supuesto. Por más que en lo personal se me decila que quiere ganar, obviamente que sí, sé que Nicolás está pasando un buen momento. Y hoy, hasta el mismo Darío, que está muy bien, nosotros somos todos candidatos y la primera que nos sirva en un descuido del rival, lo vamos a aprovechar y va a ganar el equipo seguramente. Cristian, te escuché que ahí que la crono es la clave de la doble grado. ¿Es así o hay que batallar todas las etapas? Es un tramo donde define mucho, pero no, de repente, hoy se puede haber hecho un corte porque estuvo duro y mañana que es tan largo pueda haber y no, no, se define cuando se llega a Buenos Aires el próximo domingo. Es la última, el viento, el agua, no hay problema. Hoy no hubo problema por suerte y si hubo algún accidente, espero que no haya pasado nada. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu palabra. Y bueno, suerte por lo que viene y bueno, éxitos también. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros lo que vamos haciendo es una narración de lo que ocurre y una descripción de los que están compitiendo porque en esa descripción puede tanto el televidente como el oyente y el que la está esperando puede armarse la carrera en su cabeza y poder armar, entonces, a partir de esa composición, poder discernir quién es uno, quién era otro, quién era el rápido, quién era el que empujaba, quién era el que definía, quién era el malo y quién era el bueno, porque también se teje esa historia que a nosotros nos gusta contar un poco. Cuando nosotros hablamos el bueno de Fernando Antogna, los hombres oscuros que vienen en el fondo, la picardía de un gran estratega como Adrián Gariboldi, no nos animamos por ahí a decir la maldad que podría estar pergeñando, pero que realmente está, está. Y nosotros lo contamos así, a la gente le gusta escucharlo y lo vivimos, ya te digo, con una entrega, con una pasión y con la incertidumbre de todos porque son todos muy buenos, todos muy parejos. Nosotros decimos y no nos cansamos de decir, es una síntesis de los 100 mejores ciclistas de la República Argentina que van a correr la prueba más importante, geopolíticamente hablando, porque es la única que llega a la capital del país. Y que se ponen a prueba en ruta de llanura, tener que marchar a gran velocidad y durante nueve días. Es mucho el sacrificio, es mucho el esfuerzo. Nosotros realmente lo vivimos con esa misma incertidumbre que lo vive la gente, en el sentido de no saber quién va a ser el ganador y sentir el impulso de venir a verlo, de ver la repetición en el canal una y otra vez, o de escucharla en radio toda la carrera, incluso en el cuarto día con la misma entrega y la misma predisposición que si se tuviera por definir cuando en realidad faltan cinco. Nosotros la vivimos así, la gente también la vive así, realmente es algo mágico, no lo podemos explicar, pero sí lo podemos disfrutar. Por último, dame una anécdota. ¿Una anécdota? ¿De esta carrera, decís vos? Bueno, de esta carrera, la anécdota... Se equivocaron de camino varios. Sí. ¿Y este año qué pasó? Que no tenemos grabado. Ajá. No, no, no. Este año estuvo todo bastante correcto. Lo que hubo en el final es un episodio de alguien que aparentemente empuja, ¿no? Hay una lucha, una disputa en el borde de la ruta, ya a la entrada de Mercedes, la salida de la ruta 41, y entonces allí dos casacas lilas van con el cuerpo sobre Alejandro Borrajo, cae el hombre del Chivilcoy y entonces se produce la escapada de Laureano Rosas y también de Adrián Gariboldi, que en realidad cae Adrián Gariboldi, en ese episodio cae y en el cierre cuando termina la competencia, después de la bronca y la sorpresa de Laureano Rosas, cuando estaba por levantar, separar las manos del manillar para levantar los brazos asimbiéndose ganador, lo sorprende Nico Naranjo y ganándole la carrera, en esa sorpresa en la que estaba Laureano Rosas, todavía no podía salir de esa sorpresa, cuando llega y le frena a la bicicleta enfrente recién el bueno de Fernando Antogna, que se enoja por primera vez en la historia la doble bragado y casi, o sea, con toda la furia va sobre Laureano Rosas y le recrimina, eso no se hace por haber empujado a Borrajo. Bueno, Gariboldi también trata de explicarle, mirá, yo no quise lastimarme solo y le muestra también su lastimadura, nadie le cree a Gariboldi porque es el chico malo de la película y para nosotros es por supuesto son elementos que nos permiten por ahí jugar un poco más allá de lo deportivo a lo aneductivo, ¿no? Muchas gracias, la anécdota que tenemos del 2014 te vengo grabando, cada final de la primera etapa de la doble bragado acá en nuestra ciudad, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno, seguimos con la nota, en este caso estamos con el intendente Bragado, Vicente, buenas tardes para vos, ¿qué se siente vivir una doble bragado? Bueno, yo ya llevo más de 20, pero en este caso, cada vez que venimos a esta localidad, que a donde Tino tiene tantos amigos, después de tantos años, siempre esta prueba que es la más importante de carrera de ruta de la Argentina, que ya lleva 82 ediciones y se hace desde el año 1922, va a cumplir casi 100 años esta carrera, y la verdad que para nosotros que siempre, acá tenemos un equipo o dos, siempre se renueva una esperanza, pero sobre todo se vive un hecho social muy importante, porque se junta gente de cantidad impresionante durante todo el camino, así que siempre es un placer venir a esta carrera y sobre todo a esta localidad donde uno tiene tantos amigos. Vemos mucho patrocinio de la Municipalidad de Bragado, hay muchos corredos también de Bragado, hay un fuerte apoyo digamos del municipio bragadense para el deporte. Sí, porque yo tengo formación deportiva, yo he sido Secretario de Deporte de Bragado durante mucho tiempo, ahora tengo la más alta responsabilidad, pero claramente cuando llega la hora del deporte, el presupuesto de deporte es muy importante y apoyamos mucho a todas las disciplinas deportivas. Le iba a preguntar a un preferido del Adole Bragado. Y el nuestro, el Laureano Rosa, que hoy salió segundo, ganó la meta Sprinter y ojalá que este año tengamos la posibilidad de ganar esta carrera. Le iba a preguntar también, ¿cómo ve la región digamos la parte deportiva, ¿cómo ves la región en el oeste? El deporte siempre a la hora, yo siempre digo que a la hora de los resultados es la reina, pero a la hora de los presupuestos es la cenicienta. Nosotros que entendemos lo que significa el deporte, para nosotros es una política de Estado, entonces el apoyo que le damos es muy fuerte. En Bragado el deporte es una secretaría y tiene presupuesto propio y nosotros estamos haciendo infraestructura deportiva, estamos llevando adelante un gimnasio polideportivo para 3.000 personas, una obra muy importante y le estamos dando muchísimo apoyo a todas las disciplinas deportivas, sobre todo al Centro de Educación Física, al que le estamos también trabajando en una obra para hacerle un gimnasio, o sea, y en la región con sus más y con sus menos cada intendente le da el presupuesto que él cree que debe tener, en el caso nuestro es una política de Estado. Bueno, Vicente, muchas gracias por esta nota y bueno, a seguir disfrutando y bueno, doble Bragado para rato ahí. La doble Bragado no terminará nunca más. Hasta luego. Oxi Mercedes, ferretería industrial, todo para bosques y jardines, amplio stock en bulenería, maquinarias, cortadoras, bordeadoras y más, las mejores marcas. Aceptamos tarjetas de crédito y débito en calle 31 entre 14 y 12. Acercate, Oxi Mercedes. 20 años iluminando Mercedes, electricas. Tiene el más amplio stock en elementos de electricidad y accesorios y accesorios para que tu casa luzca de maravillas. Realizamos reparaciones y asesoramiento personalizado, respuestos, la mejor atención y más, eléctrica. Cierra la puerta y abre tu corazón. Grupo Mazuca, seguros generales, automotos, armas personales, de vivienda, para comercio y empresas de embarcaciones y más. Las mejores compañías, asesoramiento sin cargo, trámites en todo el país. Ahora en 18 entre 29 y 39. teléfono 427-937. Grupo Mazuca. Ferretería CEF te ofrece bulonería, accesorios de acero inoxidable, artículos de electricidad, pintura, limpieza, industriales, maquinarias, herramientas de mano, eléctricas y mucho más. Lunes a viernes de 8 a 13 y 15 a 30 a 20. Sábados 9 a 13 y 15 a 19. Ferretería CEF en 47 esquina 22. En calle 24 entre 3 y 1 con nuevos dueños, Carnicería El Dino te ofrece carnes de primera calidad, excelentes precios, ofertas permanentes, todos los cortes de vacunos y cerdo, embutidos, hamburguesas, pollos, achuras, ventas por mayor y menor y si querés armar tu picada, aceitunas, quesos, fiambres y mucho más. Carnicería El Dino en 24, 3 y 1. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos, mecánica en general en avenida 40 y 113. Chapa Mercedes SRL, distribuidor de cristales automotor, partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita. Casa Central, avenida 2, número 365, teléfono 023 24, 433 533 o 433 633 o 433 633 y líneas rotativas. Chapa Mercedes, el lugar para tu automóvil. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos, cocina a medida, diseño, precio y calidad en avenida 30, número 356. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo, en 27 esquina 20. Este neumático es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954. Actualmente, después de 60 años de vida comercial, sigue brindando una amplia gama de neumáticos, Bridgestone y Philistone para automóviles, camionetas, camiones y tractores, servicios de alineación y balanceo computarizado, llantas, reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores y baterías. Lo invitamos a que recorra nuestra red de servicio por la provincia de Buenos Aires y La Pampa, consulte, promociones, testa neumático, pasión por brindar servicios de calidad. Roticería Old Chef, desde 1979, sirviendo las más exigentes mesas mercedinas, pastas caseras, pollo, carnes, sándwich de miga, empanadas, repostería artesanal y mucho más. Solo llama al 423-020 y lo llevamos a tu casa. En Avenida 30, casi esquina 21, te esperamos con la mejor atención. Roticería Old Chef, sinónimo de higiene y calidad. Productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria, calle 26, número 951, esquina 39, teléfono 423-664. Prodalín, protege tu salud. Agencia Oficial Master, sistema online, todos los juegos de azar, loto, quini, telequino, loterías, brinco, quinela plus y más. Acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar. En calle 24, entre 9 y 11. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bueno, estamos con el intendente mercedino, Juan y Gustarró. Bueno, Juan y, disfrutando una doble bragado nuevamente. Disfrutando una doble bragado espectacular, muchísima gente, acá el pueblo disfrutando de lo que fue la doble bragado, por nuestra ciudad, y también apoyando al equipo que tenemos de Mercedes, con Darío Oliva a la cabeza, que nos representan también, con tanto esfuerzo, primero y tercer puesto, y bueno, creo que apostar al deporte siempre es esto, en todas las disciplinas, en todas las áreas, que el municipio esté presente, que esté incentivando, que esté promoviendo el deporte en nuestra ciudad, siempre hace muy bien, así que contento, con la organización, felicitando también al Club Ciclista, en sus 100 años, y creo que ha sido un tramo de la doble bragado, realmente muy bueno en la ciudad, y bueno, disfrutando de esto. Juan, y también te iba a preguntar, porque hay otras actividades, ayer estuvimos con el boxeo, hoy con el ciclismo, hay fútbol, así, mucha iniciativa del municipio en el deporte. Así es, mucho acompañamiento, por parte del municipio en el deporte, nosotros siempre decimos, hay que acompañar, a los deportistas, que se destacan, que tienen, están en una serie, ya más profesional, de mayor competencia, pero también, apoyar muchísimo, a los clubes, que son los que generan, las posibilidades, de que la gente, vaya a practicar deporte, así que, en esta conjunción de cuestiones, vamos a tratar de apoyar siempre, de manera sistemática, de manera metodológica, durante todos los años, a los clubes, como disparador del deporte, en nuestra ciudad, así que estamos, realmente muy contentos, con todo lo que está haciendo Silvestre, y la dirección de deporte, que vemos que tiene un compromiso, muy grande, y tiene un acompañamiento, también por parte de las instituciones, que es importante. Juan, y alguna vez, una bicicleta, para hobby, para salir a pasear, nada más, para salir a pasear, en familia, de bicicleta, es algo, muy recomendable, y muy lindo. Bueno, a la sociedad, también hay que decirle, que está advierto, el Martín Rodríguez, y otros, puntos para que hagan actividad física, que salgan de la casa. Así es, el Martín Rodríguez, se abrió mucho, en cuanto a disciplinas deportivas, y bueno, tratamos, como te decía, el viernes, estuvimos con el Chacaré, hoy con la Doble Bragado, bueno, también hay mucho de fútbol, hay clubes que están prosperando, y creciendo en nuestra ciudad, así que, apoyando a todos, a todas las disciplinas deportivas, que le hace bien a la comunidad. Bueno, Juan, y muchas gracias por las palabras, a disfrutar esta Doble Bragado, y bueno, a seguir alentando el equipo mercedino. No, gracias a ustedes, por difundir el deporte en nuestra ciudad, que también es muy importante. Gracias. Bueno, Lito, bueno, estamos con el director de deporte, Martín Chino Silvestre, bueno, Martín, ¿cómo estás en esta Doble Bragado? Hola, ¿cómo andas? Muy contento, la verdad que salió todo bien, es un trabajo importante, que hace toda la dirección de deporte, junto con, con la gente de control urbano, así que, están todos los agentes de control urbano, afectados al operativo, más todos los profes de la dirección de deporte, estábamos muy preocupados, de que saliera todo bien, sobre todo, el tema de, de organizar un poco lo que son, la entrada a la ciudad, y la llegada a la municipalidad, pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, todo en orden, muy contento, porque el ganador de la etapa, fue uno de los chicos del equipo Ciudad de Mercedes, Raleigh Ciudad de Mercedes, del equipo Darío Oliva, Darío entró entre los cinco primeros, así que está, si no, entre los cinco está sexto, entró con el pelotón de adelante, la verdad que muy contento, deportivamente, y en lo que es la organización, así que a seguir trabajando todos los fines de semana, mañana a las tres, se están yendo de nuevo, sale la segunda etapa, así que bueno, en eso estamos. También hay una agenda muy concurrida, digamos, del deporte, digamos, ayer boxeo, hoy ciclismo, también fútbol, así que, ¿qué es lo que viene para el deporte mercedino? Se viene, estuvimos hablando, ayer, antes de ayer, se viene de todo, estamos trabajando, ayudando a todos los clubes, como te decía el otro día, trabajando este fin de semana, fue un fin de semana muy movido, el viernes estuvimos con el Yacaré, y su exhibición acá en la plaza, hoy con Adolio Bragado, está el partido en este momento, del club Mercedes y Trocha, y mañana juega comunicaciones, así que, un fin de semana muy deportivo, nada, un montón de proyectos para este año, y siempre trabajando, tratando de empezar en los más chicos, y en los más vulnerables, así que bueno, eso es lo que nos pide el intendente, y lo que tratamos de hacer, esto, este tipo de eventos, son eventos especiales, que son eventos provinciales, son nacionales, concorredores de todos lados, y está muy bueno recibirlo, porque hace bien, para que los chicos vean, que hay lugares a los que se puede llegar, en todos los deportes, esta vez el ciclismo, el boxeo con el Yacaré, pero para que salgan un poco, de lo tradicional, que es más que nada el fútbol, y por ahí otros deportes. Te iba a preguntar Martín, ¿alguna vez ciclismo, o de hobby, la bicicleta? Andaba en bicicleta la vida, antes cuando éramos chicos nosotros, los que somos un poco más grandes, usábamos la bicicleta, como medio de locomoción, así que, íbamos a todos lados en bici, en Mercedes no era tan peligroso, no había tantos autos, como hay ahora, así que sí, íbamos en bici a todos lados, pero no, realmente correr y eso, no, nunca, por ahí sí usarla, para alguna recuperación, de alguna lesión, o algo así, pero nada más, eso. Te iba a preguntar Martín, ¿seguís ligado al rugby club, Mercedes? Sigo estando en el club de rugby, sí, soy parte de la comisión directiva, en este momento soy vicepresidente, y estoy trabajando con los chicos del rugby infantil, y en el plantel superior, hago la preparación física, la verdad que es lo que me gusta hacer, y no puedo dejarlo, así que me siento en mi casa, cuando estoy en el club, así que sí, voy a estar siempre ligado, creo, al club. Así que bueno Martín, muchas gracias por tu palabra, a disfrutar esta doble grado, que mañana también tiene continuidad. Gracias, sí, a disfrutar, y a ver un poco el trabajo de todos, de todos los chicos, y de toda la dirección, para que saca todo bien. Gracias a vos, a vos. Bueno amigos de Ramona, llegamos al cierre del programa, acá en esta edición número 82, de la doble grado, donde tuvimos, bueno, las palabras de los protagonistas, del público, del intendente, de algunas personas, personalidades de la municipalidad, bueno, será hasta la próxima, con Ramona, recuerde que el deporte, combate de la edición, este es uno de los casos, y bueno, en este caso, tuvimos que reemplazar, al irremplazado, me hay que decirlo, a Oscar Taccari, y bueno, y del otro lado, que tiene la cámara, en este caso, le tocó más rigo, quien les habla, Matías Perdiguero, le decimos adiós, hasta la próxima, con Derramona TV, muchas gracias, por lo menos acompañado. todos los días, webeando en esa esquina, tomando porquería, para sentirte bien, las alegrías, que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón, y nadie te avivó, tan solo ella, te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza, y te cura el corazón, con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza, tu desesperación, por eso yo, te quiero dar, para el cañón, y 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 el cañón,